Pues está con nosotros desde allá, precisamente vía Skype, el pastor Jorge H. López de Fraternidad allá en Guatemala. ¿Cómo está, pastor? Bienvenido. Muy contento, muy bendecido y me siento agradecido que ustedes me hayan invitado para poder compartir con ustedes unos minutos. Muchas gracias. ¿Cómo están viviendo desde la Fraternidad, pastor, esta oportunidad para salir a servir a la comunidad en medio de una pandemia? Bueno, una de las consecuencias beneficiosas de que estén cerrados los templos es que nos ha obligado a hacer uso de los recursos tecnológicos para poder continuar proclamando a Jesús para transformar a la nación. Y hasta las personas más sencillas de la congregación están aprendiendo a hacer uso de sus teléfonos inteligentes y conectarse vía Zoom cada semana para reunirse con sus grupos en casa. Y ahora literalmente la iglesia en casa, toda la gente conectándose de esta manera para poder llevar la palabra del Señor. Bueno, este fin de semana recibí un mensaje allí vía Facebook Live en el que decía a una joven, gracias por la prédica, pastor, porque invité a mi abuela y a mi mamá a escuchar su mensaje. Ellas nunca habían ido a la iglesia y fueron muy bendecidas con esta predicación de modo que la gente está logrando llevar el mensaje del evangelio a sus familiares con toda confianza y tranquilidad, porque están sentados en la sala de su casa o recostados en su dormitorio. Bueno, lo que está sucediendo es inédito, pero nos está preparando para un nuevo momento. Yo concibo la iglesia del futuro que se moverá el lunes, el martes, el miércoles, viendo lo mismo que acontece en la reunión del domingo. Yo creo que en los hogares, en las calles, en las oficinas, vamos a mirar un impacto poderosísimo. Se van a ver salvaciones, milagros, renovaciones de votos. Creo que es un preámbulo lo que estamos viviendo para descubrir quiénes somos. Sí, creo que las semillas de fe y grandeza que se les han implantado en sus corazones por décadas, pues está germinando y dando fruto. Están capacitados, aún aquellas clases presenciales de discipulado que hemos estado dando a través de los años, pues ahora se siguen dando a través de las redes sociales. Aquellos cursos para ayudar a los que tienen adicciones y problemas de vicio, si necesitan ser libres, los seguimos impartiendo a través de estos medios de comunicación. Y no hay duda que los edificios son un medio para hacer la obra del Señor. Bendito sea el Señor que estamos convencidos de que la iglesia somos nosotros y los templos nada más son una casa donde la iglesia se reúne para grandes celebraciones. La gente, por supuesto, añora y desea volver a esas grandes asambleas, a esas congregaciones en las que hay una adoración hermosa y una comunión grande. Pero al volver, tendremos que volver con mucho cuidado para poder ser filtros que impidan los contagios que esta pandemia podría seguir produciendo si no tomamos todas las precauciones sanitarias necesarias. Me encantaría hacerte una pregunta. Después de todo lo que viviste, después de todo lo que aprendiste, después de todo lo que predicaste, ¿qué es el resumen? ¿Qué le dirías, no a mí, no a José Luis, a la audiencia, esto es lo más importante que he descubierto en mi vida? Bueno, lo más importante que yo he encontrado en mi vida es al Señor Jesucristo. Lo esencial de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Sin Él no somos nada, no tenemos nada, no podemos hacer nada. Y gracias a nuestro Señor Jesucristo es que hemos podido ver a millares de personas transformadas en nuevas criaturas, transformadas en nuevas criaturas a hogares transformados. El eslogan que utilizamos desde el principio fue una iglesia cristiana para la familia. Y ahora el mundo entero nos está dando la razón, diciendo que la familia es algo que se ha redescubierto, que se está revalorando, que se está encontrando como el mejor refugio. Bendigo a Dios porque hemos encontrado que gracias a nuestro Señor Jesucristo podemos tener familias transformadas. Hechos 16.31 son una gran verdad fundamental del Evangelio. Cuando Pablo estableció la primera iglesia en Europa en Filipos y le dijo al carcelero cuando preguntó que tengo que hacer para ser salvo y le dijo cree en el Señor Jesús y tú y tu familia serán salvos. De allí vemos a familias en todo el Nuevo Testamento, como vemos familias en el Antiguo Testamento, siendo instrumentos en las manos de Dios. Y qué bendición tan grande poder contribuir con la palabra del Señor a fortalecer esta unidad básica de la sociedad, la familia. Si no la cuidamos, nos autodestruimos, nos estaríamos haciendo un suicidio, un harakiri. Y ahora creo que esta situación está haciendo que sea restaurada las relaciones entre padres e hijos y de hijos a padres.